Un nuevo hecho violento ocurrió en el municipio de Huachica, Cesar, en el barrio Obregón más específicamente. En la carrera 34 con calle 11 fue asesinado Carlos Orge Guerrero Cáceres. El homicidio ocurrió en horas de la madrugada de este viernes y de acuerdo al reporte policial, la víctima habría sido atacada con un arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo en medio de una riña. Las graves lesiones le perforaron varios órganos vitales, produciendo así su deceso. Las pesquistas quedaron a cargo de unidades de la SIJIM de la policía, quienes recaudan las evidencias necesarias para identificar el responsable. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.